Conocer el aporte de las zonas francas al desarrollo económico del país, favoreciendo la productividad, competitividad y la generación de empleo, el presidente de la República, Jimmy Morales, pidió a los funcionarios de Estado facilitar las operaciones de este sector. Por ello, instó a los principales actores públicos a acelerar el cambio de las normativas que haga más accesibles y viables la creación de las zonas francas. Desde el Ejecutivo se apoya el trabajo del sector empresarial. Los que quieren invertir en el país, les prometemos que seguiremos trabajando para facilitar los temas administrativos y jurídicos. Queremos que estas zonas beneficien a los inversionistas. Por lo tanto, la instrucción es clara, facilitar el trabajo y las normativas para promover el desarrollo empresarial, comentó el funcionario. Recordemos que las zonas francas fueron concebidas como uno de los motores para la generación de empleos formales, así como el fomento de las exportaciones, la inversión y la transferencia de tecnología a los distintos países. Y es por eso que las puertas de nuestro país están abiertas y la instrucción a nuestros funcionarios es que aceleremos lo más posible el mejoramiento y el cambio de nuestras normas, de nuestra normativa y de nuestras leyes para hacer mucho más accesible y mucho más viable la creación de esas zonas. Funcionarios encargados ya vieron, urge, trabajemos en ello. Durante su intervención en la XII Conferencia de Zonas Francas de las Américas en Antigua Guatemala, el mandatario resaltó que en el país se cuenta con 12 zonas francas ubicadas en puntos estratégicos. No obstante, agregó que se espera mejorar esta situación para tener más beneficios para todos los guatemaltecos. En los últimos años hemos ido adquiriendo nuevos modelos, ya que queremos facilitar el comercio exterior y la generación de nuevas oportunidades laborales para nuestra población, concluyó Morales. Actualmente en nuestro país se cuenta únicamente con 12 zonas francas ubicadas estratégicamente en diferentes puntos del territorio nacional, pero queremos mejorar esa situación para que hayan muchas más en muchas zonas y podamos tener mejores beneficios para todos los lugares. En promedio, el volumen de exportaciones que generaron esas empresas en 2007 es del 7% del total de nuestras exportaciones. La nómina laboral registra más de 4 mil empleos directos y aproximadamente 12 mil empleos indirectos. La nómina laboral registra más de 5 mil empleos directos y aproximadamente 15 mil empleos directos. Gracias.